Good evening, good evening teacher, good evening, sorry, remember that I have another class, good evening, teacher, teacher, dígame, dígame, quiero comentarle que no tengo energía eléctrica, entonces tengo poquita batería por si me salgo de la reunión. Vaya, no hay problema, así me iba a pasar a mí también, es más, me tengo que venir a la casa de mi hermano, porque he estado sin electricidad desde la tocha, aquí en Panamá. De verdad, aquí es bien extraño que no, que, bueno, después de la guerrilla, bien extraño que se vaya tanto tiempo la electricidad ahora. Sí, no, aquí, aquí, en mis zonas seguido sucede eso, no sé por qué, y aquí donde mi hermano siempre tiene, es más, hoy que llego a comer él al mediodía, le dije, mira, casi, casi que no te dejo comida, le digo, porque el horno que yo tengo es eléctrico, y yo estoy haciendo lasaña, y entonces, pero alcancé a duras penas a, 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 a que se terminara la lasaña que él se estaba comiendo, y entonces, este, pero, pero le dije, mira, le digo, si para las siete de la noche no ha venido todavía la electricidad, me voy a ir para tu casa, porque yo tengo mis clases, le digo, la noche, y aunque me toque quedarme ahí, le digo, porque nosotros aquí estamos encerrados desde las diez, o sea, que ya ahorita, ahorita, sí, aquí hay, o sea, eh, 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 eh pero somos necios no hacemos caso y la cosa es que y en El Salvador es un poco más difícil porque hay más gente en más pocos pasos aquí el país es enorme y tenemos dos millones menos de personas que ustedes menos gente y el país es mucho más grande entonces pero pero el presidente ha tratado de hacer lo mejor para el país lo que pasa es que algunas veces no hacemos caso es más fíjense que como que los niños están siendo más más inteligentes que la gente mayor los niños están exigiendo que se quieren ir a vacunar de verdad los de dos en adelante yo veo pues según lo que se está viviendo de la que los niños los están haciendo a los papás y algunas veces como los niños los están haciendo que vayan a vacunar de un solo aprovechan a vacunar a los papás ay sí entonces este pero son más inteligentes los hipotes lo que pasa lo que pasa es que escuchan las noticias ellos se han preocupado también igual que los adultos a veces uno no les presta atención a ellos y habla y ellos también están escuchando lo que uno dice de noticias y todo eso e igual se van a preocupar igual que nosotros pero bueno así la vida les digo que hay que aprovechar que que se les ha conseguido la vacuna bueno ahorita ustedes tienen suficiente vacuna para para vacunar a toda la población ya tienen las vacunas ahí sí que igual que aquí no ahí en El Salvador por eso ahí en El Salvador ya tienen todas las vacunas para todo para toda la población aquí no aquí supuestamente el jueves me toca vacunar mi segunda dosis y dicen que 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 hasta ayer vinieron vinieron los los de AstraZeneca y que tengo que y como yo he estado sin electricidad no he podido verificar hasta cuando termine ahorita con ustedes voy a verificar voy a poner mis datos para ver si 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 puedo ir a vacunarme a donde me va a tocar y a vacunar porque este hasta ayer vinieron y ellos empiezan ellos empiezan con 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 Panamá Panamá y yo soy Panamá Oeste entonces vamos a ver cómo nos toca pero de que me voy a vacunar me voy a vacunar aunque me toque andar andar buscando dónde sí porque y fíjense que yo me dio me dio me dieron síntomas justo a los 15 días de que me vacuné me dieron síntomas esos días y y dije yo este hasta cierto punto mejor porque porque lo que sí no me dio fue fiebre pero en la garganta y y la lengua la tenía así como como pesada y y y no sentía el sabor ¿verdad? eso es COVID y entonces este pero yo siento que fue reacción de la vacuna así sí es que da reacción más la AstraZeneca dicen de que es más fuerte sí a mí a mí me tocó la AstraZeneca y a mí me tocó la de los viejitos la que ponen para que para matarnos a los viejitos ¿cuál? ¿la Pfizer? Sinovac la China ah la China ajá pero fíjense que yo he escuchado buenas buenas o sea he escuchado que incluso está mejor que la AstraZeneca lo que pasa es que la gente le tiene mire recordémonos una cosa ellos nos mandaron el virus exacto ellos tienen el virus ellos tienen la cura o nos matan de una vez o nos curan ¿verdad? cualquiera de las dos yo siento que al salvador se ha desmerado por tenerlo bien vacunado sí verdad somos muy trabajadores quizás por eso no solo eso sino que como les ha caído en gracia nuestro presidente acuérdense que al principio nuestro presidente estaba bien reacio con ellos y después cuando fue a visitarlo este todo lo que logró exacto un montón de cosas de allá de 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 aprovechemos los ¿verdad? Esos de los cubos que están haciendo están haciendo varios cubos ¿verdad? También hay que aprovecharlos la verdad que entre más de more de more we study the more we get prepared the better for entre más nos estudiemos entre más nos preparemos lo mejor para nosotros pero algo que sí siempre le voy a sugerir es que no descuidemos el agro ¿verdad? O sea yo por lo menos yo tenía un proyecto que lo escribí lo escribí en lo escribí en el plan Cuscatlán varias cosas de las que yo escribí en el plan Cuscatlán las han implementado porque por ejemplo eso yo les puse de que yo sentía que que tener a los a los a los presos solo presos por tener los presos no era bueno o sea que la mente ociosa es taller de Satanás entonces que era lo mejor ponerlos a trabajar ¿verdad? que ellos mismos plantaran su comida que ellos mismos hicieran su comida porque la comida se la llevaban ya hecha ¿cuánto se estaba gastando y cuando ellas podían hacer su comida ahí no entonces ponerles trabajo que hacer entonces ¿qué es lo que están haciendo? un poco mejor están haciendo escuelas están haciendo están mejorando las clínicas están mejorando los hospitales están ayudando a los del mob o sea los están ocupados ¿verdad? es lo mejor que podían hacer en vez de tener los otros otros otra cosa que sugerí es que se recoja la basura o sea todo lo que es biodegradable que se recoja en las escuelas y que se hagan las compostas y esas compostas cuando ya estén mandarlas a que ya no estemos comprando fertilizantes al extranjero sino que lo que para nosotros es un problema ahorita porque la basura es un problema en vez de que sea un problema sacarle beneficio el beneficio va a ser hacer las compostas las compostas lo mejor que hay de fertilizantes no arruina el medio ambiente ¿verdad? y no y no ¿cómo se llama? nos evitamos estar fíjense que hay las cuentas en la casa se quitan dos terceras partes de lo que mandamos de basura solo haciendo la composta todo lo que más se saca de basura en una casa es lo que se saca de peladuras de cáscaras y todo eso es lo que más se saca y es lo que lo que más se descompone afuera una composta es abrir abrir un hoyo en el patio se abre el hoyo y se entierra la basura a los tres meses eso ya está listo para hacer usado ¿verdad? es fertilizante el mejor fertilizante que dice que mis papayas se han crecido como tres metros y solo tienen dos años y el año pasado que solo tenían un año me dieron más de cien papayas y están en menos de un metro cuadrado pero salieron en la composta están bien fertilizadas y un sabor es porque la papaya tiende a ser a mí honestamente la papaya era de la fruta que menos me gustaba porque la sentía insípida pero esas papayas me han salido con un sabor tan rico pero es eso porque como están en la composta bueno entonces les les sugiero eso para que ustedes lo implementen en su casa y vayan y vayan si si todos nos trabajamos por un propósito podemos hacer si todos nos ponemos a trabajar por un propósito lo podemos hacer claro y entonces y miren yo les digo si uno hace eso de la composta se disminuye el problema de la basura la comida que tendríamos sería mucho más sana no tendríamos que estar gastando en fertilizantes no estaríamos dañando con fertilizantes químicos los mantos acuíferos ¿verdad? ni el suelo porque el suelo después de tanto se arruina con 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 tanto fertilizante químico este las las ¿cómo se llama? las 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 plagas se disminuyen también porque hay ciertas plagas que al hacer la composta se ahuyentan ahí van cinco cosas este de lo mismo que uno saca puede ir sacando las semillas y de esas semillas ir sembrándolas ¿cuántos arbolitos sacaríamos para tener para ir a sembrar? nuestros mismos niños podrían empezar a ser como viveros en la escuela del montón de arbolitos y después esos árboles ya sea que los planten en sus casas porque los pueden tener en maceta también o o o que se o que se agarren ciertas zonas para para plantarlos diferentes árboles frutales de los que la misma comunidad pueda ir a ocupar esa esa comida para ustedes mismos dice que nada menos ahora hace tres semanas de de las de los pedazos que quedan de las espinacas cuando uno le quita las hojas y que quedan solo los chiririscos los sembré yo en una cosa le voy a mandar una foto para que vean cómo está sembrada estoy reciclando los cumbos de agua que son de cinco balones de cinco litros este les estoy le le ahí los sembré las 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 esas esquejes y ya los coseché apenas a las tres semanas se oye y se lasaña con 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 espinacas y entonces cómo podríamos mejorar nuestra dieta también nos quejamos de que no tenemos para estar comprando tantas verduras que tan cara la verdura y porque no las sembramos y de cada tomate que compramos vienen el montón de semillas hasta las semillas de las de las de las fresas me puse un día de esas a sacarlas y las sembré y ya están saliendo los los de fresas y me dicen pero las fresas no se dan en lugar caliente qué será que se me están dando o sea la misma composta hay suficientes nutrientes pero bueno vamos a ver cómo están las cosas yo le voy a mandar fotos para que vean bien we have adverse of frequency repeat after me do you ever take fish do you ever take fish do you ever take fish for breakfast for breakfast yes I always do yes I always do no I never do I never smoke I always take a shower I never drink coffee okay permita en la discussion les habían dejado que express what do you eat for breakfast lunch and dinner and how often and how often you eat this type of food entonces aquí había unos ejemplos I always drink coffee for breakfast I never drink coffee for dinner I hardly ever eat fish for lunch I never eat fish for breakfast any of you could tell me what do you use to eat for breakfast alguien que me diga que suele comer para desayuno nadie and usually eat cornflake you usually eat cornflake nice with milk or without milk hay gente que le gusta comerlo así solo usted lo come con leche con leche ok I like to eat cereal but with milk and with fruit either banana or strawberries me gusta comerla con leche y ponerle también ya sea banana o fresas somebody likes to eat the typical salvadoran breakfast alguien le gusta comer la comida el desayuno típico salvadore yes 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 what is the typical salvadoran breakfast bread plant scramble eggs scramble eggs pupusas I guess that pupusas is tamales you can eat pupusas you can eat pupusas any time of the day mis hijos hasta de almuerzo le gusta tamales also tamales but for me the typical breakfast always was beans any type of beans scrambled eggs but with with everything with tomato onion green pepper sometimes with ham and cheese I also like with with loroco ok but and also the plate fried plate plate platanos fritos ok but the right one o sea los que están los que están maduros y fritos agarran más aceite entre más maduro está más más le consume aceite ok i don't i don't like to drink coffee a mí no me gusta tomar café if i drink coffee i drink more with milk than coffee si si tomo café tomo más leche que café ok some people don't like to drink coffee for dinner because they say that they cannot sleep well at night a alguien le pasa si que no pueden dormir bien en la noche si toman café si a mí yo si duermo hay gente que no hay gente que le da lo mismo que tome o no tome café igual se duerme pero hay gente que si toma café después de las 4 5 ya no pueden dormir cierto i hardly ever eat fish for lunch esto significa si no come pescado para el almuerzo es porque no le gusta el pescado porque es la mejor hora para comer pescado verdad el pescado no es bueno comerlo de noche verdad la mejor hora de comer pescado es en el almuerzo y bueno estos que comen en el desayuno los japoneses yo nunca había oído eso pero bueno no what do you usually eat for lunch que es lo que le gusta comer de almuerzo right chicken chicken sal carne carne beef este con respecto al almuerzo bueno al desayuno para empezar some people skip breakfast algunas personas no desayunan y según la gente que sabe de cosas de dietas y cosas así dicen que la comida más importante del día es el desayuno de que si usted va a querer saltarse algún tiempo de comida es mejor que sea la cena y no el desayuno es más dicen que hay que desayunar como rey este almorzar como como príncipe y cenar como mendigo porque porque el desayuno es el que hay que hacer más más porque usted durante durante toda la noche usted no ha comido entonces este en la mañana para andar haciendo todo lo que usted hace necesita energía y qué energía va a tener si no ha comido y se puede quemar la grasa bueno pero pero fíjese que la gente por lo menos en el salvador yo me he fijado que son bien alrevesados porque justo la cena es la que más fuerte hacen la mayoría hace eso y cómo se llama y qué es lo que pasa después de cenar usted se va a dormir entonces qué qué chance se le da a usted al estómago de de que se le asiente la comida o de que ocupe usted esa comida para algo ¿verdad? entonces usted se va a dormir y qué se hace grasa porque se le acumula ¿verdad? se le acumula y si usted nunca hace esfuerzo de más nunca la va a quemar esa grasa entonces se va haciendo más gordo más gordo más gordo porque y tal vez usted dice ay pero si yo casi ni como sí pero cuando viene a comer bastante es para la cena ya para irse a dormir entonces eso es mala mala o sea es mejor desayunar bien almorzar más o menos y si es posible no sé o tiene poquito ¿verdad? otra cosa este no tienen que comer frutas después de las 5 de la tarde porque ya es ahora el cuerpo metaboliza las frutas de una forma diferente la mejor forma de la mejor hora de comer frutas es temprano en la mañana sea de desayuno o de almuerzo no we have the knowledge check tenemos el knowledge check este me imagino que la mayoría ya lo hizo hay varios ahí que están reportando que ya terminaron la la ¿cómo se llama? la plataforma y por cierto congratulations ¿verdad? thank you teacher les felicito porque aprovecharon el tiempo y entonces así están como se siente como más tranquilo ¿verdad? ya terminaron ya están ya no están con la presión de que tienen que terminar y entonces hicieron buen uso de la de la de la vacación bien entonces está el knowledge check 4.9 ¿qué era lo que íbamos a hacer ahí? on scrambled the sentences este les costó les costó ordenar las oraciones a alguien no le salió bien a primero vaya ¿qué tendría que ir primero? el sujeto ¿cuál es el sujeto en la número uno? hay 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 entonces va primero hay después de hay ¿qué tendría que ir? si estamos ocupando frequency average ¿qué va después del sujeto? de frequency exactamente entonces ¿cuál sería? hardly ever hardly ever entonces I hardly ever después ¿qué iría? plus verb el verbo the verb entonces I hardly ever it plus complement no ajá pero va primero el verbo it y después the complement ¿cuál sería el complemento ahí? el orden del complement I hardly ever eat ¿qué es lo que comiste? snacks 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 at work ¿verdad? I hardly ever eat snacks at work ¿así les quedó? at work yes ok vamos con el siguiente ¿cuál sería el sujeto ahí? and I I y después sometimes I sometimes eat eat pasta for dinner excellent excellent entonces ahora el último ¿cómo quedaba? I often have dinner with have dinner with my family my family excellent I often have dinner with my family great entonces ¿todos lo tuvieron así? los que no lo habían completado lo completen ahorita porque hoy tienen que terminar el 80% de la de la de la de la los que ya terminaron toda la plataforma ya estamos tranquilos pero con los que no han terminado hay que terminarla hoy ¿verdad? entonces vamos con el siguiente ya terminamos el knowledge check now someone who helped me to read the lesson objective please by the end of this class you will read and discuss an article about special food develop skill in scanning and reading for details and reading for details excellent thank you now estas son las reading y como somos 30 casi y son seis lecturas este nos tocan a cinco cada una entonces este voy a leerles yo esta diapositiva y después cada cada una la puede leer cinco personas procuremos de que los leamos o sea de que todos participemos ¿verdad? entonces este vayan siguiendo la lectura y después los voluntarios now some chinese people eat tangerines tangerines are round round foods and and begin again like gears entonces ahora los primeros cinco voluntarios por favor mi teacher primero jorge después mira y después mi teacher ok mi teacher ok primerito no me sirve la cámara no hay problema pero si se le escucha ok comienza some chinese people eat tangerines tangerines are round roast and and begin again like gears ok fíjate bien que aquí esta palabra round es la misma que la otra entonces tangerines are round y después tangerines are round round foot and begin again again like gears ok excelente thank you el siguiente yo mi 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 teacher eh primero primero del es si 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 ok teacher son son chines people eat tangerines 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 are round round food and begin again like like gears ok thank you some go ahead some chines people eat tangerines tangerines are round from and begin again like gears thank you now Jorge Alfredo tangerines some chines people eat tangerines tangerines are round from food and and begin again like like gears ok thank you very much y el último mi teacher go ahead some chinese people eat tangerines tangerines are round round foods and and begin again like gears ok thank you very much vaya vamos con el siguiente acuérdense que van a ir otras cinco personas que van a leer no los que ya leyeron para que todos participemos it is a jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year again it is a jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year vaya quien quiere participar no pues me teacher it is a jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year okay jewish jewish now gonzalo it is a jewish custom to eat apples with honey for sweet new year okay thank you who well teacher okay go ahead la primera que dijo y después las otras señitas hello it is it is jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year okay apples with honey apple with honey okay thank you la siguiente it is you will post to april with honey for sweet new year okay thank you very much y la última mi ticha ajá tele el de las dos claudia claudia okay it is a heavy custom to eat apple with honey for a sweet new year okay thank you very much vamos con el siguiente no se preocupen que cabal va a quedar para todos somos 30 personas y son seis lecturas cinco cada uno vamos bien now listen and follow the reading greeks eat basilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for luck and money in the new year again greeks eat basilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for luck and money in the new year hoy sí vamos con el siguiente may I teach yes me teach me teach vaya así levanten la manita para que yo sepa quiénes son ok bien entonces primero va Alejandro ok greeks eat basilopita bread with a coin inside everyone's mouth and money in the new year inside everyone tries to find to the coin for luck and money in the new year ok solo que me puso un to the coin ahí de más es to find the coin to find the coin to find the coin ok ok excellent thank you now margarita lisette ok great eat basilopita bread with a coin inside everyone try to find the coin bread with a coin for luck and money in the new year ok thank you very much jenny gonzalez rich eat basilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for luck and money in the new year ok thank you and now fatima del carmen de leon jenny gonzalez jenny gonzalez I participate Ah, ¿qué estuvo? Dije como la vi con la con la manita levantada I forget Vaya, entonces vamos con el siguiente Vaya, vayan siguiendo la lectura In Spain and some Latin American countries People eat 12 grapes at midnight On New Year's Eve One grape for good luck In each month of the year Again, in Spain and some Latin American countries People eat 12 grapes at midnight On New Year's Eve One grape for good luck In each month of the new year Vaya, los cinco voluntarios Me levantan la manita Para que yo sepa quiénes son, por favor Yvette Figueroa In Spain and some Latin American countries People eat 12 grapes at midnight At midnight on New Year's On New Year's Eve New Year's Eve If one grape for good luck In each month of the new year In Spain and some Latin American countries People eat 12 grapes at midnight On New Year's Eve One grape for good luck One grape for good luck In each month of the new year Okay, thank you very much Now Indira In Spain and some Latin American countries People eat 20 grapes at midnight On New Year's Eve One grape for good luck In each month of the new year Solo que usted ya me salió Como que fuera Como que fuera Como se llama Carlos Callejas Que decía que había En cientos de No son 20 Son 12 Oh, sorry 12 Now Azucena Enrique In Spain and some Latin American countries People eat 12 grapes at midnight One New Year's Eve One grape for good luck In each month of the new year Okay, thank you Solo se equivocó en On New Year's Eve Usted dijo one On New Year's Eve O sea, a la medianoche de la víspera del año Ok, on Now, Karen, Raquel In Spain and some Latin American countries People eat 12 grapes at midnight On New Year's Eve One grape for good luck In each month of the new year Ok, each month Each month of the new year Each month of the new year Ok, thank you Me permiten un ratito Que tengo que Tengo que ponerle esto Si no, no me deja después Bien Ahora sí Ok Ya terminamos con los cinco, ¿verdad? Hoy vamos con la siguiente Now, follow the reading On New Year's Day in Japan People eat Moki Rice cakes For strength In the new year ¿Quiénes van a querer leer esto? In Japan People eat Moki Yes 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 On New Year's Day in Japan People eat Moki Rice cakes For strength in the new year Ok, thank you Ya mejoró bastante el sonido Gracias Usted tenía problemas Con el sonido, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí Ah, ya Qué coqueto Es de su volada usted Bien Ahora don Eduardo José Básquez Eduardo José Me faltan dos personas Alejandra 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 On New Year's Day in Japan People eat Moki Rice cakes For strength In the new year Ok, thank you Moki Rice cakes Ok, thank you Now Irving Joel López On New Year's Day In Japan People eat Moki Rice cakes For strength In the new year Ok, thank you Very much Vamos con La siguiente Ok Some Americans From southern states Eat black eyed peas And rice With colored greens The black eyed peas Are like coins And the greens Like dollars Este, aquí dice ir Pero es eat Yo le puse R en VTT Porque están a la par Pero cuando se los mande Se los voy a mandar ya corregido Entonces, este Follow the reading again Some Americans From southern states Eat black eyed peas And rice With colored greens The black eyed peas Are like coins And the greens Like dollars Now Five volunteers Please Este, los que ya participaron Quitan la manita Por favor Y los que quieren participar Ponen la manita Madeline Beatriz Some Americans From southern states Eat black eyed peas Black eyed peas And rice With colored greens The black eyed peas Are like coins And greens Like dollars Ok, thank you Esmeralda, Janet Ok, thank you Just southern states Southern states Ok Este, me faltan tres personas Southern states Southern South Me faltan tres personas No quieren participar ya Y yo bien emocionados Que lo sentí al principio ¿Hay alguien que quiera leerlo Por favor? Me, teacher Ajá, go ahead Some Americans From southern states Eat black eyed peas And rice With colored greens The black eyed peas Are like coins In the green nice dollars Ok, thank you very much Bien, entonces ahora vamos Al knowledge check Vamos con el knowledge check 4.12 Bien, entonces aquí Como acabamos de estar leyendo Este Lo de Todo esto Nos vamos a ir A lo que ya son Los ejercicios Son Chinese people Eat tangerines Tangerines Are Round Round Like beers Ok Now Some Jewish people Eat apples with ¿Con qué era que comían las apples? Honey 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 Apples with honey For a sweet Cheer Now Greeks eat Basilopita Bread with ¿Qué lleva adentro? A coin No A coin A coin A coin A coin Inside Now Eat ¿Dónde es que se comen las doce Las doce uvas? People eat twelve grapes for good luck in the new year No Number five Alguien que me lo lea The Japanese eat rice cake for strain in the new year ¿Y cómo se llamaban esos rice cakes? Mochi 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 Moquito Mochi 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 Someone to read number six please Some Americans eat black eyed peas Black eyed peas are like ¿Qué es lo que me parece? No, eran coins Like coins 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 Entonces con esto ya terminamos La unidad cuatro ¿Verdad? Entonces para mañana vamos a empezar lo que es la cinco O sea que con esto ustedes si no hubiesen terminado Ya terminó la mayoría Estarían cubriendo con esta el ochenta por ciento de De la plataforma De la plataforma Entonces la gente que no había trabajado en la vacación Porque le tocó trabajar o se le arruinó la computadora O se fue a vacacionar y se le olvidó estudiar Entonces pero ahora Nos pusimos al día Y ya usted ya cumplió con lo que le están exigiendo Para poderse Matricularse Espero que no se les haya olvidado mandarlo de su inscripción ¿Verdad? Y si acaso se le olvidó mandarlo de la inscripción Mándela hoy mismo Para que No No se quede sin su cupo ¿Verdad? Por favor Lo queremos tener en el siguiente grupo Ustedes son un grupo muy dinámico Lo felicito Lo felicito porque se les mire el interés Y esto es lo mejor que pueden tener para ir progresando ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Bien Este Para mañana vamos a empezar lo que es la quinta unidad La vamos a terminar para el jueves Y el mismo jueves vamos a estar viendo lo que es el examen final Pero así como hicimos con el mismo ¿Verdad? Que es solamente analizar cada punto Si tiene alguna duda o consulta de qué es lo que tiene que hacer Para que si el fin de semana usted Si no lo ha hecho aún Si no lo ha terminado aún Termine el examen final Y el lunes verificamos que las respuestas estén correctas ¿Verdad? Y con eso se termina todo lo que es el curso Pero yo les había ofrecido Este Un recorcito que ya lo tengo por cierto De lo que son Los Todos los tipos de profesiones ¿Verdad? Y los Y los También las El orden que lleva Lo de los adjetivos Que les dije que puede ir Más de una Más de un adjetivo En una oración Pero Hay un orden Que debe de llevar ¿Verdad? Este Pueden Haber hasta 10 adjetivos Pero tienen Un orden específico En el cual ir Entonces eso Vamos a estarlo viendo El último día ¿Verdad? Porque como ya hemos terminado Toda la plataforma Por eso les dije Que me ha interesado Terminar toda la plataforma Primera Para por último Quedarme Dándoles ese extra ¿Verdad? Eso no está en la plataforma Pero igual Si se lo voy a hacer llegar Igual con el PPT ¿Verdad? Es Es bueno Que usted sepa Esas cosas Algunas veces Eso no lo dan En las clases Normales ¿Verdad? Eso es Este Algo que Después de tanta Investigación Yo lo He ido Descubriendo Y me gusta Me gusta entregárselo A mis alumnos Porque Para eso estoy ¿Verdad? O sea Lo que Lo que yo aprendo Lo enseño ¿Verdad? Y lo que Si ustedes me preguntan Algo y no lo sé Lo investigo ¿Verdad? Entonces Este ¿Cuántos Terminaron ya Su Su Plataforma? Mi Teacher Mi Teacher Mi 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 Teacher Wow Y ya Y ya le salió Bien el certificado Con Mi Teacher No Teacher A mí me parece Un error En el nombre Merece Un Apellido Y yo Soy inscrita Con los dos Ya lo reportó Fíjense que Ahorita que estaba Descargando el certificado Porque no me daba La opción De Poderlo descargar Pero Estoy viendo Que me aparece Eso significa Que usted Se ha inscrito Con O sea Desde la inscripción Está mal Su nombre Fíjense Teacher Que ya me entregaron El otro El primer Certificado Y me aparece Completo Y en la Plataforma También me aparece Completo Mi nombre O sea Que Bien raro Lo voy a Reportar Pero en realidad Sí Repórtelo Repórtelo A A A A A la Señorita Elena Ajá Es que yo aparezco Como de León De Trinidad Entonces Como a veces Se suponen De que El De León Es de Casada También Y que me comió Un apellido Soltero Pero no Yo siempre pongo Los dos En mis fichas De inscripción Siempre Siempre Vaya Pero entonces Este Igual Teacher A mí solo Un apellido Me aparece Sí A mí también Mire Es muy probable Que sea Porque Acuérdense Que La gente Esta que está Haciendo Lo de la Plataforma Como que Son gringos Y los gringos Tienden A usar Solo Un nombre Y un apellido Fíjese Que a mí Me aparecen Los dos Pero yo Recuerdo De que Nos Estuvieron Va a decir Que A la hora De hacer Las clases En Zoom Se pusiera Todo el nombre Los dos Nombres Y los dos Apellidos Porque Ahí agarraban A veces No sé Algo así Entendí Como que De ahí Agarraban Los nombres Entonces Este Revisemos Eso Entonces Como es Que se han estado Escribiendo ¿Verdad? Porque si Escribieron Solo un nombre Y un apellido En el Zoom Y así Lo tomaron Pero igual O sea Yo creo Que le pueden Que le pueden Indiferente Yo creo Que le pueden Cambiar Eso O sea Si le sale Mal su certificado Pídalo Como debe De ser ¿Verdad? Solo Solo O se lo Reporta A Jason O se lo Reporta A A la otra Chica Que estaba Ahí O A Este Mercedes Creo que se llama Este A Elena ¿Verdad? A Elena Jason O Karen Cualquiera De ellos Tres De los que Tenemos Ahí En En La Plataforma Este Repórtele Usted Ese Problemita Porque Un Certificado Que no Vaya Con su Nombre Como debe De ser No 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 Es muy Válido Que digamos Y Teacher Este Oye Que En este Momento Que la Compañera Está Diciendo Eso Yo acabo De Descargar Igual Mi Certificado Y En La Plataforma Aparecen Las Firmas Del Ingeniero Y Del Licenciado El Del Ingeniero Y El De Inglés Corporativo Pero Cuando Lo Descargo No Aparecen Las Firmas Descargado El El No Me Aparecen Las Firmas En Formato PDF Este Reporte Eso También Acuérdense Que estaba Dando Problemas Lo De Los Certificados Que Estaban Incluso Con Fechas Que No Eran Entonces Este Reporte En Eso Porque Todo Esto Es Importante Para Cuando Ahorita Antes De Que Vayamos A Terminar Porque Ya La Otra Semana Terminamos Es Cierto Igual A mi Me Pasa Lo Que La Compañera Que No Aparecen Las Firmas Al Descargarlo Yo Voy A Reportarlo Pero También Repórtenme Ustedes Porque Supuestamente Yo No Me Puedo Dar Cuenta De Los Certificados De Ustedes Solo 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 Lo Ustedes Me Están Diciendo Entonces Lo Voy A Reportar Y Yo No Lo Tengo Entonces Lo Manda ¿Verdad? Es Para Que Vean Que No Le Está Pareciendo Como Debe Entonces Estamos Viendo Mañana Corazones Reporten Eso Lo Más Pronto Posible Para Que Se Lo Voy A Reportar Yo Dios Me Lo Bendiga Nos Vemos Mañana Gracias Bueno Bu La Bu La K Bu Nein Adiós.